Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes Nido de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoiris de mil colores Nacen junto al aromo y en los nogales se pierde Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias de enteberos, orzales de rama en rama Se alejan las palomas, se marchan hacia la loma Y allá entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Sabes que está en Luján la virgen que tanto adora Diles de promesantes que vienen, rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve también mis ruegos le pido Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la virgen, castigue a quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos O será porque hace poco que vivo bajo este cielo Pero en mis plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Pero en mis plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos Que pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que ya tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas No te vayas Te lo ruego Quiero tu pelo Tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Las penas que tú me diste Se están volviendo paloma Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Una ansia de flores Una ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer Por ser mujer Soy la tierra Y yo por hombre Soy río Por ser mujer Soy la tierra Y yo por hombre Soy río No te vayas No te vayas Te lo ruego Quiero tu pelo Tu mano El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre El arroyo de mi sangre Te está buscando, en la sombra Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Gracias por ver el video 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 Angélica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vete Sob Uno Uno se despide Esa es la muerte Las cosas Y Por eso Y El amor Y Un Un poema Y 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 El lugar donde nací, la porca y el chamamé, se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. Me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas, me queman las sudestadas del río carcaraña. Mi vida son estos bajos, que defienden los chacases, y oscuras en los mismos ases y arroba el cacaranda. Y aquí siempre quedaré, la guitarra se herirá, mi recuerdo en la cordialana para siempre quedar. La muerte me hará elevar, cantando este chamamé, si muero será cantando mi amor por mi santa fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. La muerte me hará elevar, cantando mi amor por mi santa fe. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira mi amor, a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo, siguiendo la estrella que en ellos está muere anhelando la hondura serena y madura de tu intimidad Toda el alma mía te quiero entregar en una mirada profunda y astral quemarme en la hoguera de mi corazón y de sangre en sangre fecundar la muerte fecundar la muerte con nuestra canción cuando te miro a los ojos me ofrece tu boca la entrega total siento que un río de tigres me simbran las venas oscuro y sensual sé que tu piel indefensa igual que la tierra tendida se da toda el alma mía te quiero entregar en una mirada profunda y astral quemarme en la hoguera de mi corazón y de sangre en sangre fecundar la muerte fecundar la muerte con nuestra canción y de sangre en sangre fecundar la muerte fecundar la muerte con nuestra canción te quiero necesitan